¡Viva! 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 Pintaron pajarito. Y con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas, y las palmas arriba, y arriba, y arriba. Uno más. Uno más del original. Y seguimos con los más. El que lo sabe lo canta conmigo. Dale. Dice. ¿Y qué pasó con el querido que te amaba? ¿Cómo dice? ¿Sabe que sí? Y no me choca el sabera, que sola te queda por zorra. Si te lo dije en casa, te iban a pagar con la misma moneda. ¿Cómo dice? Y las pintaron pajaritos en el aire. ¿Qué? Y sus promesas se quedaron en el aire. Estás sentiendo al hogar que un día me hiciste. Las pintaron pajaritos en el aire. Se juraron para su amor y lo creíste. Y sus promesas se quedaron en el aire. Estás sentiendo al hogar que un día me hiciste. ¡Eso es la chica! La puerta toda la nuna de la ruta en la chopa, la grota. No hay un paisa que te han puesto en la llanta. De nada. La pena de la ruta y nos toca un día a veces. La pica más joven y aparte con y tantas veces. ¿Qué? Te lo mereces. Amigo, amigo, amigo. Te lo mereces. Si una relación nos toca un día a veces. La pica más joven y aparte con y tantas veces. Los solteros presentes lo cantan conmigo. ¿Y qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Cómo dicen? ¿Qué recadió? Guacha. Y no me choca el saber que sola te queda por sonrido. Los solteros presentes lo que te iban a pagar con las mismas monedas. ¿Cómo dicen? Y las pintaron pajaritos en el aire. ¿Qué? Y sus promesas te quedaron en el aire. Me estás yendo a la hoja algún día me hiciste. Se pintaron pajaritos en el aire. Me acordaron más amor y lo creíste. Y sus promesas te quedaron en el aire. Me estás yendo a la hoja algún día me hiciste. Con las manitos bien arriba haciendo palmas. Dale, 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 dale. Que suenan así. Dime la verdad. Dime la verdad. ¿Tú estás segura que quieres volver con él? Yo no sé. Pero a ti se te olvidó con quién tú estás hablando. Yo. Yo. Y yo soy tu maestro. ¿Quién se puede enseñarte? Piense a contar tu vida. Pero el primero en amarte. Y sé. ¿Qué? 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 Y yo soy tu maestro. ¿Quién se puede enseñarte? Desde tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que tú amas? Cuando yo sé que soy el dueño de él. ¿Y cómo dicen? Vuelve. ¿Qué? ¿Qué? Vuelve. Mi cuerpo extraña a tu calor. Vuelve. Te necesito mujer y te alvuelve. Que estoy adentro de pasión. Ahí va. Con las manitos y de arriba. Dale, 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 dale. En casa. Acá en el estudio. Otro clásico. Y sé. A ti te goza como yo. ¿Qué? ¿Qué? Tú quieres, yo quiero. Así que dale, vámonos. A ti te goza como yo. Te hago el amor. Tú quieres, yo quiero. Así que dale, vámonos. Y escucha. Yo soy tu rico amor de colegio. Ok. Ay, mañana avísame si acaso te demora. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde al sola. Voy a hacerte fría, voy a besuquearte toda. Mañana dime si algún hombre te incomoda. Arreventar y que sepa que no estás sola. Yo voy a llorar por ti. Yo moriría por ti. Yo mataría por ti a cualquier hora. Y si te vas, yo quiero saber si tú te vas. Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras. Déjame, pero no vuelvas y quédate con él. Y con las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Gracias, chicos. Sí, sí. Sí te vas. Y escucha para vos. Sigue por más. Sí, sí. Para el lado, para yo. Vamos, 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 vamos. Los cracks que los éxitos son en la tarde para todos ustedes. Los cracks que los éxitos son en la tarde para todos ustedes. Y con este sin tener más. Yo, yo. Los cumieros, los solteros con las manitos arriba que bailamos en la tarde de pasión. ¡Dale! Y ready, y steady, y go. Y otra vez. Y la pacha es el de mi papá. Hoy la pacha se pone resarmada. ¿Qué? Quieren tequila. Un mapa rock. Quieren bailar allá que salga el sol, 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 sol. Y los solteros con las van a huirla arriba. Y ya la toma, como ella toma, por eso toma, 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 toma. Y ya la toma, como ella toma, por eso toma, toma, toma. Y ya la toma, como ella toma, 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 toma. Y ya la toma, como ella toma, 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 toma. Toma para escuchar. Enséñame a cariño a lo que sabe tú hacer. Enséñame a cariño a lo que sabe tú hacer. Porque ella toma, 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 hasta el amanecer. A ella le gusta tomar champagne. Que da un pili y toma también. Porque ella toma, 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 hasta el amanecer. Es una noche borracha, floja de pomada. Mira la trechida. Como se agacha. 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 Ella la toma, roja. Y los solteros con las manos vien arriba haciendo palmas y las palmas, palmas arriba y arriba y arriba. La DG sigue. Ella la toma. Como ella toma. Por eso toma, 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 toma. Ella la toma. Como ella toma. Por eso toma, toma, toma. Esa la toma más, como ella toma más Toma, toma, toma Esa la toma más, como ella toma más Toma, 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 toma La chica perriendo el baile de esto Toma por la escuta Enséñame perriendo lo que sabes tú hacer Enséñame meñando lo que sabes tú hacer Porque ella toma, 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 toma Alza el amanecer A ella le gusta tomar Le das un vino y toma también Porque ella toma, 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 toma Hasta el amanecer Esa la bacha borracha, fluega de bombacha Mira la trepida Como se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha y se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha y se agacha A ver cómo lo bailan para abajo Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha y se agacha Se agacha, se agacha, se agacha y se agacha Los cumbieros, los cumbieros Con las manos bien arriba, dale Con las manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Palmas arriba y arriba y arriba Muchísimas gracias a todos los que están en casa Prendidos a pasión del sábado Gracias a todos los que vinieron a TACA también Mañana a partir de las 12 Estamos conduciendo en vivo Especial domingo, gracias Chau, chau, chau Chau